El Plan Económico del Gobierno Federal se basará en tres pilares, la innovación, la diversificación y la inclusión, de conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal encabezó la presentación del programa de la Secretaría de Economía y la firma del Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero. En esta ocasión nos congregamos para informar sobre el inicio, a partir de la firma de este acuerdo, de un programa especial para la frontera norte. Se decidió hacerlo aquí, en Monterrey, como un homenaje a los empresarios, a los emprendedores de este Estado. Vamos a apoyar con estímulos fiscales la zona norte del país, de manera especial toda la franja fronteriza con Estados Unidos. Es un proyecto muy importante para impulsar la inversión y la creación de empleos y aprovechar la fortaleza económica de los estados de la Unión Americana. Dicho decreto establece la reducción en 50% del impuesto al valor agregado y de 20% del impuesto sobre la renta, la igualación de los precios de la gasolina con los que se manejan en el otro lado de la frontera y el aumento del salario mínimo. Notimex.